...conocidos y a disfrutar lo que saben hacer. Así que muchas gracias por su talento, don Servando. Con mucho gusto lo hacemos. Disfrute esta noche. Agarre el pedo, no importa. Agárrenlo, usted está muy bien. Gracias. No quería ser abogado. Abogado. Yo quería, pero no había dinero. Mis padres no tenían dinero para darme esa carrera que tenía que hacer aquí en Monterrey. Entonces, cuando salí de primaria, salí becal, pero para comerse en inglés y español. Pero no había con quién dejarme aquí. Ya lo de abogado, pues ya, nomás hiciera esa beca la iba a aprovechar, pero no había con quién caer en Monterrey. Yo trabajé en Monterrey. Ya era el encargado de conseguir la música para las fiestas de Blanco. Y ahí conocí a Monterrey, a Cornelio, y la foto que tienen acá. Me decían amigos de ellos. No viajé grabando. Entrando en una cajila y encontramos una persona que les ofició grabar. Lo fueron. Y luego me dijeron, pues vete con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué estás en el banco? ¿Para vete acá? ¿No tú te necesitamos? Un café. ¡Bien! Gracias a todos. Bueno, yo conocí a Don Servando Precisamente en Estudios Cadena Pero te estoy hablando de hace más o menos Unos 30 años Y quiero mandarle Un fuerte abrazo y una felicitación A Don Servando Cano Saludos ¿Ese es el sencillo? Es el de Elías Ah, sí Esta es la de Elías Más quiero pedir unas cuantas Para saber cómo va la mezcla Una más Estas las rancheras son Las que le salen muy bien A estos Yo no la he oído esa Después escucho lo demás, Obero Ya que te he terminado todo Ahorita Después lo vemos Así es la cosa Hoy estamos aquí Con un precursor de la música norteña Quien ha revolucionado el género grupero Convirtiéndolo en lo que hoy es El regional mexicano En la inspiración del gran compositor Marco Pérez Se define al líder grupero de la siguiente manera Servando Cano Es sinónimo de amigo Tus amistades te deseamos lo mejor Eres un árbol Con tus ramas nos cobijas Dios te bendiga Y sigue el triunfo a tu favor Yo me preocupo mucho Porque la música norteña No se vaya Que se quede Porque eso lo hice yo Servando Cano Yo creo que es muy merecido Que nos pongamos de pie Para este gran empresario En este momento vamos a dar la bienvenida Al estrado Al empresario Don Servando Cano Rodríguez Viene con nosotros al estrado El ingeniero ciudadano Nuestro gobernador del estado de Nuevo León Jaime Leodoro Rodríguez Calderón El señor colegario Angulo Olivas Y nuestro presidente De la asociación De empresarios del entretenimiento Vienen con nosotros al estrado Para hacer de manera formal La entrega de este reconocimiento Un aplauso por favor Bien pues Buenas noches a todos ¿Cómo están? Pues bien No sirvo yo para estos eventos Este es un evento extraordinario Don Servando es mi amigo De hace muchos años Y le tengo un aprecio enorme Y un gran cariño Y él lo sabe Arturo me comentó Dije encantado Voy a cambiar todo lo que tengo que hacer Para estar ahí Por mucho gusto Con todos ustedes Los que representan La felicidad de México Gracias por todo el trabajo Que hacen ustedes Para darle felicidad A todos los mexicanos Y una que otra Caguama y cerveza Y fregón Porque se baila Se canta Se divierte Gracias a la A toda la El talento de ustedes Talento que Don Servando Ha sabido Promover Y llevar por todo el país Y Entonces este día Estoy contento Muy contento Porque Don Servando Es un neolonés Distinguido Muy distinguido Pero además me da Pases gratis Para el Tomo Care Entonces yo hoy Con mucho gusto Le entrego Este reconocimiento Muy merecido Espero que lo guarde Usted en su egoteca Que ya debe tener muchos Pero este es muy especial Porque se lo entregan Todos sus compañeros De todo el país Aquí estamos muy contentos De que todos ustedes Estén aquí Reconociendo este gran hombre A esta gran familia Ahorita su esposa Le estaba yo preguntando Y Don Servando Dicen Me picaba acá por abajo Señora Para que yo no le preguntara cosas Síguelo queriendo Síguelo cuidando A su familia China Su lugar natal Ha dado grandes hombres Y grandes personajes Usted es uno de ellos Don Servando Y nosotros en Nuevo León Estamos muy orgullosos De usted Yo en lo personal Al entregarle esto Quisiera tener una fotografía Con usted Tengo varias En unas me ganó Unas carreras de caballos En otras yo le gané Pero somos amigos Y tenemos una gran trascendencia Me gusta mucho Como es Don Servando Es un ícono norteño Un gran hombre Un gran personaje Que está dejando una historia Muy importante Yo he dicho que Lo más grandioso que tiene uno Es el nombre Porque nuestro nombre Nos lo puso nuestro padre Y lo único que nos vamos a llevar Cuando ya no estemos acá Será Será nuestro nombre Porque a la gente Le van a decir Oye, ¿tú quién eres? No, pues yo soy hijo De Servando Cano O yo soy nieto De Servando Cano O yo soy bisnieto De Servando Cano Porque su nombre Ya es eterno Su nombre ya es eterno Porque ha hecho Todo un trabajo Para que su nombre Trascienda por siempre Y ese nombre Será extraordinario Y hoy En este reconocimiento Que le entregamos A nombre de todos Sus compañeros Y amigos De aquí De toda su Gran vida Que ha sido el espectáculo Y el ayudarle A todos ellos A crecer A Que sean conocidos Y a disfrutar Lo que saben hacer Así que muchas gracias Por su talento Don Servando Por mucho gusto Lo hacemos Disfrute esta noche Agarre el pedo No importa Agárrenlo Ustedes son muy bien Gracias Buenas noches A todos Sé que hay aquí Conmigo Antes quiero agradecerle A Jaime De haber estado Conmigo Este día tan especial Porque aparte De esto Jaime es mi amigo De hace muchos años Y lo aprecio bastante Y le doy las gracias Por haber estado Este día conmigo A los demás Empresarios Que hay Amigos Que conozco Desde hace mucho tiempo Les doy las gracias Por haberme acompañado Este día Mi familia Todos mis amigos Les agradezco Que estén conmigo En este día tan especial Son 53 años De carrera Se dice fácil Pero son muchos años Y espero Durar más años Para ayudarnos Para trabajar todos Para hacer Más cosas Que no hemos hecho Así es que Felicidades Y gracias por todo Gracias a ti Raiden Muchas felicidades Al señor Don Servando Cano Por este gran homenaje Que le hicieron aquí En nuestra tierra Monterrey Nuevo León Muchísimas gracias A toda la gente Que está presente Estamos bien orgullosos De pertenecer A esta gran empresa Cerca Music Del señor Don Servando Cano Y en esta noche Se iniciamos Con toda nuestra música Los rojos Soy nomás y dice Muchas felicidades A Don Servando Cano Por este gran homenaje La verdad que Mis respetos Como yo ahorita Lo decía En las entrevistas Para mi Servando Cano El nombre significa El acordeón Y el bajo sexto El icono Y el fundador De la música Norteña Pues bueno Mis respetos Para él Estamos bien contentos Y bien orgullosos De pertenecer De que hayamos salido De esta gran empresa Cerca Music Gracias por todas Sus atenciones Gracias por habernos Abierto las puertas De su casa Y las puertas De su oficina Los invasores De la música Norteña Y pasores Nadie Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una ría Para los calientes Pues no hay palabras Esta noche Para Para decir Tantas emociones Encontradas De verdad que Gracias por Hacerme Que Este sueño Se haga realidad Al reconocer Un maestro De De la música Su servidor Es una persona Que siempre lo ha admirado Por Muchos años Y hoy que Me dan la oportunidad De estar aquí Lo primero que pensé Fue en En como reconocer Y que los empresarios Vieran que Quien es usted Y De a donde vinimos Entonces Don Servando De verdad que Muchas gracias Le mando estas palabras Del corazón Y Esperemos Seguir contando Con su apoyo Felicidades Don Servando Muchas gracias Señor Cano Muchas felicidades Por este día Por este reconocimiento Que le están dando Los empresarios De aquí de México Usted ha sido El pilar De todos nosotros Y estamos Muy agradecidos Por todo lo que nos ha apoyado Y nos ha ayudado Durante la carrera De todos Principalmente La fuerza Que le dio A Tigres del Norte En toda su carrera Usted ha sido El mejor Que nos ha apoyado En toda La música Que nos ha llevado A todos los rincones De México Y de gran parte Del mundo Felicidades Y de veras Que Dios lo bendiga Y que siempre le dé Mucha salud Que esté con nosotros Lo queremos mucho Un abrazo La música Que huele a monte Esto es herederos De Nuevo León Y esto dice ¡Vale! Y esto Este es de los brazos Estoy muy orgulloso De él Y obviamente Además del reconocimiento Don Servando Tiene el aprecio De los Nuevo Leoneses Como amigo Le digo Don Servando Pásese la chingón Como gobernador Le digo Córtese Con todas las ganas Del mundo Y siga trabajando A como es Siga haciendo lo mismo Y denos más ejemplos Hola que tal amigos Nosotros somos Herederos de Nuevo León Quiero felicitar Al señor Salvador Cano Por este homenaje Bien merecido Que lo tiene Muchas felicidades Señorón De parte Herederos de Nuevo León Y gracias por confiar En nosotros Desde el 2004 Hasta la fecha Que sigan cosechando éxitos Comparito Así es compre Y también Un agradecimiento Para todo el equipo De cerca Para toda la familia Cano Por tanto Por siempre Mantener La música norteña No dejarla caer Y pues Aquí estamos Herederos de la orden Y que sigan Muchos Muchos años más De cerca de representación Ese apoyo incondicional Que nos tiene Muchas gracias Bendiciones Para eso Y es muy tarde Y no Vamos a recibir Aquí al escenario Como él se lo merece Al rey de mil coronas El señor Eduardo Y como te digo Mi respeto Y mi admiración Para el señor Ha hecho muchos grupos Como Los Relámpagos Zamora Ayala Los Invasores La vida de un servidor En breve Para mí Es admirar el señor Y de mucho respeto Y de gran talento Con una gran visión Él supo que mis invasores Iban a ser famosos Y lo son Para mí Este Mi respeto Y mi Adminación Y mi Agradecimiento Primero A meter Dios Lo hago el señor Cano Don Servando Cano Es toda Una historia De más de 25 años Haciendo equipo Trabajando de la mano De él Y llevando a cargo Yo la oficina De Aguascalientes Manejando todo El centro de la república De todas las agrupaciones De más de 10 agrupaciones Con las que Contaba el señor Cano en representación Grupos como Tigres del Norte Como Intocable Como Ramón Ayala Como Pesado Cardenales Invasores El Duelo Los Traileros Pelederos Muchos más Para mí fue un honor Y es un honor Todavía hasta la fecha Le deseo que todavía Sigan muchos años De éxito Y un abrazo muy grande Para él Y para toda la familia Cano Que los quiero Muchisísimo Hola amigos Soy Germán Lizarraga De la banda Estrella de Cinaloa Aquí estoy Invitado a este gran evento Este gran evento Donde se le va a hacer un homenaje A uno de los grandes Promotores De nuestra hermosa República Mexicana A Don Servano A Don Servano A Don Servano Esta personalidad Con tantos años Dentro de este Este ambiente De la farándula Creo que Creo que es el mejor A Cardenales A Cardenales de Nuevo León Y quiero enviar un saludo Con los amigos De todos los amigos De todos los grupos Muchas felicidades Don Servano ¿Qué podemos decir? Es un hombre que se ha ganado todo Que yo le he dado suficiente fuerza y vida Para estar donde está Le deseamos todavía lo mejor Que todavía nos lo dejó muchos años Que es la bandera La bandera muy importante Para toda nuestra música Horteña Es que le deseamos de todo corazón Una larga vida Y un hombre con una lucidez Como Nomás hay pocas personas como él ¿Cómo están? Soy su amigo Mucha Pata Y estoy muy contento De que nos hayan invitado A esta gran celebración A rendirle uno A un gran hombre Un hombre Que es todo trabajo Un hombre con una visión Impresionante La persona que nos dieron La primera oportunidad Como agrupación El señor Servando Cano Mando un fuerte abrazo Que Dios lo bendiga Y lo guarde Muchísimos años más Para seguir contando Con su amistad ¿Qué tal amigo? Yo soy Pepe Lizondo De Grupo Pesado Y esta ocasión Quiero mandar un abrazo De felicitación A don Servando Cano Maestro de nosotros Que tanto le debemos De nuestra carrera De las personas Que se creyó Empezado Hace ya casi 25 años Gracias por todo su apoyo Gracias por toda su experiencia Que nos ha regalado Y ya saben que estamos ahí Estamos con ustedes Y necesito lo conservar Muchos años más Como siendo el empresario El empresario número uno Aquí está con ustedes Se queda esta gran agrupación La firma Señor Cano Señor Cano Ya sabe que tiene Nuestro cariño Nuestro reconocimiento Nuestro agradecimiento Por todo lo que ha hecho Por la firma Hasta el día de hoy De verdad Deseamos que Nos dure muchísimos años Más de vida Y obviamente Que siga Con todo el éxito Y que siga demostrando Que es Uno de los empresarios Número uno En todo México De verdad Lo queremos mucho Y todos nuestros respetos Es un paroteo Decir don Terbardo Cano Es hablar de música Quiero felicitarlo Por este homenaje Que le hacen Muy merecido Por todos los años Que tiene En la música Yo Soy Parte del equipo De cerca Y estoy muy agradecido Con usted Por todos sus consejos Por Todas las pláticas Que hemos tenido Y Agradecido infinitamente Con la compañía También Yo como compositor He crecido A su lado Y No tengo Más palabras Que expresar Para decirle Que estoy muy contento Por este homenaje Felicidad Felicidad Hola Servando Muy buenas noches Muy buenas noches A todos los presentes En esta cena Homenaje A nuestro amigo Servando Cano Señor Servando Cano Te mando un saludo Servando Amigo de siempre De entretenimiento Gracias por todo el apoyo Que nos diste Durante el tiempo Que estemos contigo Y por tu amistad Que Dios te bendiga Compadre Servando Cano Les saludamos Eduardo Hernán Oscar Luis Y un servidor Pero es más importante Para todos los grupos Que lo reconocemos Lo queremos Y le deseamos siempre Lo mejor Sus amigos Los suficientes Felicidades Cano Saludos 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 Señor Carabilla Felicidades Bueno amigos Nosotros somos el grupo ¡Duelo! Queremos felicitar A nuestro hermano Cano Por su aniversario Por su trayectoria De carrera artística Muchas felicidades Muchas gracias De parte de la amante De todas las asociaciones Que ha sido parte Esencial De su carrera Un abrazo enorme Y el segundo Bendita Felicidad Nosotros deseamos de éxito Un abrazo Felicidades Gracias 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 Gracias